Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer un tag de videojuegos que he visto a Katesheed, que es un canal de videojuegos, un canal de un tío que sube gameplays que me queda muy bien que ha hecho un vídeo de este estilo y me ha parecido interesante hacer algo parecido y al final del mismo nominaré a tres personas para que si les parece bien suban un vídeo pues del estilo la cosa viene de la típica imagen de Twitter que a raíz de esa imagen cada día se tiene que ir poniendo un mensaje en plan la típica imagen de día 1 tal, día 2 tal, pues en este caso este otro youtuber llamado Katesheed consideraba que tenía bien hacerlo en un vídeo y he pensado yo que puede ser interesante hacerlo en otro vídeo así que sin más dilación vamos allá, estaréis viendo por aquí la imagen supongo y los juegos que iré mencionando sin más dilación comenzamos tu primer videojuego esto es difícil de decir porque puede ser o bien mi primer videojuego per se comprado mío con mi dinero o el primer juego que tuve en algún momento de mi vida en el segundo caso sería el Age of Empires Gold Edition que yo me acuerdo ahí de ir con los aldeanos siendo yo un enano a matar a los elefantes y me lo pasaba en grande y a recolectar recursos y tal y me lo regaló mi padre además, bueno me lo regaló mi padre, lo tenía mi padre y jugábamos con él pero vamos que él nunca ha tenido videojuegos ni nada y yo jugaba con él pues el que más, ¿no? en el otro caso sería el haberme comprado la Play 2, sería por allá por 2005 y creo que fue el Ratchet & Clank 3 con el Gladiator el Ratchet & Clank 3 y el Ratchet & Clank Gladiator que me gustaba mucho esa saga porque siempre iba a jugar con mi primo y jugábamos al 2 y los Ratchet & Clank eran súper divertidos y eso sería por ahí mis primeros juegos vale, personaje favorito, el jefe maestro de Halo diría yo, John Sierra117 me parece un personaje que mola un montón no es que sea especialmente carismático porque no habla pero mola, no sé, tiene un largo ese personaje soy muy fan de Halo como ya veréis en otras cuestiones pero me mola un montón juego infravalorado, Age of Empires Online me parece que pasó muy desapercibido en parte por la crítica aunque creo que no se llevó malas notas pero la gente en general pasó bastante de él siendo que Age of Empires era muy parecido al 2 y con el tiempo acabó siendo un juego muy completo yo creo que es uno de mis grandes decepciones históricas porque es un juego que me hubiera gustado muchísimo que sigue adelante, mucha gente quizá ni conozcáis Age of Empires Online, podéis buscar vídeos y tal de hecho en mi canal anterior subía Age of Empires, o sea que estaba interesante tu Guilty Pressure Game, algo así como el juego que no reconocerías que te gusta fue uno de mis primeros juegos en la Nintendo DS que fue el Pokémon Link que era una especie de Candy Crush con Pokémon que era, llegaba a un punto que era jodido y todo pero era muy divertido, o sea era un juego que diría yo, estoy a punto de devolverlo pero lo conecté y empecé a jugarlo y wow, o sea me gustó un montón personaje al que tú crees que más te pareces vale, esto es complicado porque realmente identificarte con un personaje siempre es complicado y nunca sabes por dónde lo van a llevar en mi caso personal yo diría que Anduin de Warcraft en el sentido que intenta dar como una visión distinta, lleva una lucha distinta a lo que es la saga en general es así por así decirlo más pacifista, más de las cosas, más de se pueden solucionar los temas y tal y creo que se parece a mí, no lo sé personaje más molesto, el personaje más te molesta de una saga de videojuegos por así decirlo, en un videojuego Seymour de Final Fantasy X, le tengo un asco terrible a ese tío o sea era un personaje que lo voy a parecer y le digo por favor vete y tío, cuando se iba a casar con Yuna era pero que me estás contando tío, Yuna, sabes que era como ahí medio medio sagrada y se iba a casar con el paparatas ese me daba mucha rabia y aparte un personaje muy asqueroso, no sé nunca le tuve cariño no me gustó nada como bueno, se gana el odio que tiene el odio que tiene se lo gana, sé que en ese sentido está bien pero bueno, el personaje que más me molesta, que más ascomida pareja favorita, aquí puede ser una pareja romántica supongo, también puede ser una pareja de compañeros o de el típico amigo y enemigo por ejemplo, como serían Ilidan y Mayer que es como la eterna persecución, la eterna caza pero como pareja romántica pues ya no lo sabía decir, quizá Yuna y Tidus pero seguramente conozca alguna más interesante pero así como personajes que me molen de verlos juntos y tal Cecilica y Inde de Final Fantasy IV no sé, molaban un montón ¿sabéis? o sea, el caballero oscuro y luego el dragón por ahí, molaba un montón ¿mejor banda sonora? uff, aquí hay muchísimas bandas sonoras que están súper bien, por ejemplo podría hablar de de Valiant Hearts, por ejemplo el juego este de Ubisoft que fue como un indie de la primera guerra mundial, que la banda sonora molaba un montón y me acuerdo de un trailer que que sacaron, promocional que al final empezaba a sonar un piano y tal y se veía como todo un campo de batalla lleno de de tumbas y se te ponían los pelos de punta o sea, cuando una banda sonora con si eso es increíble pero por banda sonora favorita de que la escuche muchísimo en general las bandas sonoras de las expansiones de Warcraft suelen tener pocos temas en realidad reconocibles, pero yo creo que la la gran obra maestra de de las expansiones del WoW ha sido Warlords of Draenor de bandas sonoras, ojo y me parece que es increíble esa banda sonora no sé si hay recopilaciones de hasta no estoy exagerando creo 10 horas de la banda sonora, es increíble tiene muchísimos temazos buenísimos temazos así, porque buenísimos como redundante la banda sonora de WoW pero es que con Warlords of Draenor es que se lucieron tiene temas impresionantes recomiendo escucharla no necesariamente la versión de las 10 horas pero hay versiones de 1 hora y de 2 horas que son asequibles mientras estéis jugando cualquier cosa la escena más triste pues viene también de un Final Fantasy en este caso del 10 que me... se me... me entraron ganas de llorar cosas que no me había pasado yo creo que nunca en un videojuego en el momento en el que me entero que es que Juna se tiene que inmolar que creo que está tras derrotar a Juna Leska que están allí en una sala y tal y me acuerdo porque además yo no tenía ni idea de qué significaba inmolar lo busqué en Google y de leerlo y decir me cago me cachéis la mar ¿sabes? quedarme flipando y no sé un bajón terrible pero bueno luego ya si es con la historia bueno pasa otra cosa mejor jugabilidad esto es complicado porque ¿cómo valoras esto? y cuando has jugado tantas cosas como en un shooter pues yo que sé podría hablar de Overwatch o Call of Duty pero no sé que me divierto especialmente jugar Kingdom Hearts 2 por ejemplo yo creo que esa sería mi elección Kingdom Hearts 2 sobre todo cuando está súper desarrollado que mola a mí y de hecho ahora ha salido un nuevo Kingdom Hearts que ves la jugabilidad que es muchísimo más robusta y es tremendo es tremendo las ganas la pinta que tiene de cara al 3 pero bueno no creo que lo juegue porque siguiente pregunta sistema de juego favorito el PC por supuesto y ni siquiera me planteo tener una consola o sea que creo que no hay ni que de razones PC, Steam es brutal tienes cualquier tipo de juegos y luego aparte para grabar y tal yo creo que sin duda un juego que todos deberían jugar pues una de mis luchas que tengo con el mundo de los videojuegos es que mucha gente se piensa que los videojuegos son matar marcianitos son una parida y ya está cuando yo creo que hay auténticas obras maestras a la hora de narrativa y tal no necesariamente jugables pero obras que podrían ser perfectamente comparables a películas de Hollywood ya digo del cine de las películas más famosas en este caso yo creo me quedo con Bioshock Infinite que como juego en sí me parece bastante me o sea como shooter no me parece que sea bueno pero la historia es que es impresionante es que es algo que yo creo que tiene que pasar por ahí todo el mundo sin necesariamente haber jugado al primero pero con el primero obviamente todo encaja más pero el Infinite es increíble un juego que te has pasado más de 5 veces no sé cualquier Kingdom Hearts he jugado un montonazo de veces pero que yo lo he tenido especial a precio de haber empezado pues por ejemplo Final Fantasy X aunque sin completarlo pero el juego que más me he pasado yo creo que es Halo Reach que llegué a sacar todos los logros y todo de la máxima dificultad y tal y me lo pasaba en grandes uno de mis juegos favoritos vamos actual fondo de pantalla pues dice que si es uno de videojuegos y la verdad que no tengo casi nunca de videojuegos me parece que es muy bonito el mundo real como para estar buscando cosas aunque luego hay artes preciosos y eso entonces tengo normalmente ya digo paisajes pero de vez en cuando creo que el último que tuve fue uno del Herz of Iron 4 así que lo estaréis viendo por ahí captura de pantalla de un juego que estás jugando ahora mismo pues con amigos yo juego al Overwatch y al Heroes of the Storm que creo no tiene mucho misterio y ahora mismo estoy jugando al Torment y The Sof Numenera que me está encantando pero bueno ahí lo tenéis una captura de pantalla juego con las mejores escenas me parece que Blizzard son unos maestros haciendo escenas porque combinan lo que es como decirlo lo que estás viendo en pantalla con la sensación sonora para darle más dramatismo más epicidad y me parece que están haciendo un trabajo increíble en los últimos juegos sobre todo yo diría Starcraft 2 y WoW WoW a partir de Mr. Pandaria me parece que están haciendo un trabajo brutal con las cinemáticas protagonista favorito no antagonista favorito perdón es difícil de medir tan bien porque no me suelo quedar mucho con los malos es más no sé todo el mundo suele decir a Kefka y cosas así Sephiroth sabes pero entre que el Final Fantasy 6 me parece súper corto y Sephiroth me parece que está como muy sobrevalorado o sea realmente el tío sabéis sin más así que no sé me quedaría S-Death quizá del Final Fantasy 4 me molaba un montón y aunque bueno hay cierto spoiler ahí porque bueno es un juego muy viejo así que voy a hacer spoiler no es el malo real pero bueno esta ahí es Death y mola un montón protagonista favorito Geralt de Rivia de la saga The Witcher y por supuesto los libros leeros los libros me parece que es un personaje súper bien construido sea el carisma que tiene lo burlón que es su forma de ser todo es increíble Geralt de Rivia sin duda vamos otros personajes es que en realidad tan bien construidos yo creo que ahora seguro que los hay algunos no he jugado a los Uncharted por ejemplo pero dicen que Nathandre que está muy bien pero bueno me quedo con con Geralt de Rivia foto de un lugar de un juego en el que te gustaría vivir normalmente no me gustaría vivir en los juegos quiero decir es como sitios que mundos que están en guerra con magia con cosas inesperadas no lo sé desde luego me molaría vivir en algún universo fantástico como The Witcher por ejemplo en los que hay criaturas más que no son no solo hay humanos pero insisto luego hay monstruos y tal que te pueden destruir pero bueno quizá vivir en un mundo de Pokémon que es así como muy inocente todo y joder tener Pokémon a tu alrededor molaría un montón puede ser interesante un mundo de Pokémon ¿por qué no? ¿genero favorito? pues yo creo que no tiene mucho misterio la estrategia o sea llevo toda mi vida jugando juegos de estrategia en mayor o menor medida juego mucho a MOBAs también pero yo creo que es más por cuestión social porque al final jugar Overwatch jugar al LOL jugar a todas estas cosas es por jugar con amigos porque es a lo que juega la gente hoy en día entonces tampoco voy a estar obligando a todo el mundo a jugar al Europa Universal y es que queréis que os diga juego con la mejor historia oh es complicado pero mira Dragon Age el Origins el primero brutal o sea me encanta un juego que me habré pasado para conseguir todos los finales haciendo todas las historias y tal ostras es que el Dragon Age Origins es un juegazo tengo pendiente el Inquisition pero el Origins es que me parece increíble el Inquisition es que se me hacía como muy vasto como que te ponían a hacer ahí miles de cosas un poco como debe pasar en The Witcher 3 que tampoco lo he jugado pero que tienes tantas cosas que hacer sabes que al final como que te agobias mira se fue la decepcionante hablando de Dragon Age sé que Xavi me matará me odiará por esto pero el Dragon Age 2 es que no puedo con él me pareció un bajón tan terrible desde el primero no sé como todo tan super lineal muchísimas menos selecciones todo mucho más cerrado estás en la ciudad aquella que yo tenía unas ganas de salir y resulta que en ningún momento sales no sé juego que piensas que tiene los mejores gráficos o estilo artístico a ver pues por gráficos por potencia pues supongo que cualquier juego de hoy en día puede ser top yo que sé Final Fantasy XV The Witcher 3 quizá así que considero que va a ser más interesante decir el estilo artístico me gusta mucho el de Dust and Elysian Tale y a la hora de combatir y todo me parecía increíble todo el sistema de dibujo y tal brutal juego clásico favorito tampoco tiene mucho misterio Age of Empires 2 brutal creo que no necesita presentación este juego nada que ninguno de vosotros no pueda entender por por vosotros mismos porque sois fans de este género también y seguro que pensáis en este sentido como yo juego que vas a jugar seguro este año le tengo curiosidad al Halo Wars 2 pero fui a descargarme una demo que salió y como que mi sistema de Windows 10 no era compatible algo muy random pero bueno Pillars of Eternity 2 me gustaría también aunque creo que se va para el 2018 ya y no sé cualquier juego de Paradox en realidad que salga y no espero nada realmente el año pasado sí que esperaba Joy 4 que ya sabíamos que estaba en desarrollo pero este año como estamos un poco a expectantes de a ver qué pasa pues realmente no estoy esperando ninguno en concreto porque sí que hay juegos que me molan de consola y tal que salen pero no voy a comprarme una consola para jugar a juegos concretos que encima te van a valer un dineral ¿sabéis? no sé mejor doblaje de voz es que es de broma pues ya era el derribe otra vez ¿quién va a ser? que creo el doblador es Doug Kokel creo y de hecho en Eurogamer creo que fue en Eurogamer que hace nada sacaron un artículo extenso en el que entrevistaban al doblador lo dejaré por la descripción que era súper interesante o sea el tío pilotaba un montón escena más épica pues voy a volver con WoW porque es lo que a mí me mola en este aspecto de historia y tal y diría la caída de Garros al final de Mist of Pandaria esa escena me mola un montón de hecho me salió a logo entero y además como que está esa variante Alianza Horda que mola un montón y luego la intro de Warlords of Draenor es espectacular es increíble luego la expansión no tanto pero la introducción fue brutal o sea todo el mundo luego los pelos de punto un hype terrible con esa expansión desarrollador favorito pues tampoco tiene mucho más misterio la empresa a la que me debo ahora en carne y alma que es Paradox Dev Studio no digo Paradox principal porque es más como un publisher Paradox Interactive que publicaría pues también Cities Skylines Pillars of Eternity que no sé si el 2 por cierto lo va a publicar Paradox porque no hay ningún comunicado por su parte supongo que están un poco a ver quizás se anuncié más tarde no lo sé como Tyranny sí que lo publicó Paradox también no lo sé pero bueno un juego que pensabas que no te iba a gustar pero terminaste amando pues ahora lo tengo en mente pero por ejemplo recientemente cogí el Torment para hacer una review tal que estoy subiendo una serie como muchos sabréis y pensaba que que ibas o sea al principio como que me chocó muchísimo muchísimo texto y tal pero me está pareciendo un juego brutal o sea es que tranquilamente puede ser sinceramente fuera de coña es uno de mis juegos del año del 2017 es que me está pareciendo o sea es que cosas que me estoy quedando flipando pero bueno no es por hacer spam que en parte sí pero bueno tenéis ahí la serie para echarle un vistazo si queréis y tu juego favorito joder es que esta es dura tío porque cuando has jugado tantas cosas quedarte con un solo juego que te haya marcado es que hay muchos pienso en Final Fantasy 4 en el 10 pienso en Kingdom Hearts 2 pienso en Dragon Age Origins quizá Halo Reach es que vale que es un shooter y consola y tal pero es que Halo también es Halo que diréis algunos es algo especial para mí no sé quizá vaya por ahí Halo Reach sino cualquiera de estos otros que mencionaron me encantan también y bueno hasta aquí el tag de estos videojuegos y ahora voy a mencionar a tres nominados que si quieren pues que hagan un vídeo también estaría gracioso y que no vienen a más gente y así pues también si les animáis a hacerlo podéis saber un poquito más de nosotros de nuestra historia como jugadores y tal porque no hemos o sea tenemos cada uno nuestro background y tal voy a nominar algunos no me matéis por no nominaros pero es que espero que sea esto un poco en cadena no sé tampoco quiero estar aquí nombrado a todo el mundo porque si no como pierde un poco la gracia pero bueno me nomino a Chavitarnus a Patitodo Covita Gaming y a Will Moran Capitán Will Moran a ver que nos puede contar de los monetes y nada lo vamos dejando por aquí no hay mucho más que decir muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao chao Chavitarnus Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.